El rugby históricamente no ha sido deporte olímpico. Estamos con Nahuel Neira. Nahuel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Bernardo? Bueno, y te consultaba fuera de micrófono. ¿Por qué motivo el rugby no está incluido en la competencia? Bueno, el rugby la verdad que recorrió un camino bastante particular en su historia. Ese es profesional a partir del 95 recién. Y siempre se mantuvo alejado al olimpismo por esto de que estaba pegado por ahí a mucho el profesionalismo y eso. Exacto. También tiene un tema que las olimpiadas se juegan en dos semanas. El rugby por su modalidad de su golpe y todo, en su modalidad de 15 no podría ingresar nunca porque se juega en dos meses. Claro, necesita más tiempo de recuperación entre partidos. Lo que sí se hizo para Río es incorporar el 7, que es mucho más vistoso. Son siete hombres, se juegan dos días y tienen muchas más posibilidades de ganar diferentes seleccionados. No sé, Namibia, Gales, muchos más seleccionados que fuera de los tres o cuatro grandes que pueden llegar a ganar un mundial. Entonces el 7, que es mucho más atractivo, se juega en dos días, va a participar a partir de Río. De los Juegos de Río de Janeiro, sí señor. Bueno, muy bien. ¿Y qué nos trajiste para hoy? Bueno, ya estamos hablando hace bastante del Rugby Championship. Esto que es, que los Pumas jueguen contra Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Bueno, ¿y por qué no vamos a ir conociendo a un par de jugadores? Este es el número uno del seleccionado hace 14 años. Un crack considerado por mucho tiempo uno de los mejores pilares del mundo. Y vamos a ver y conocer un poquito más de Rodrigo Roncero. Estaba por retirarse, lo convencieron para que siga dos o tres meses más y juegue este primer Rugby Championship. Algo histórico para los Pumas. Vamos a ver qué nos cuenta Rodrigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Personal. Fue completamente renovador, la pasé muy bien. Disfruté mucho esa semana, así que bueno, eso me ayudó a tomar la decisión. Creo, aparte de que mi familia me acompañe y que estén acá en Argentina, para poder que siga un poco más, después veremos si fue error o no. No me acordaba cuando había marcado el último trae para los Pumas, así que bueno, me hizo sentir todo bien. La verdad que lo disfruté de nuevo mil veces. Hay muy buena relación entre los jugadores, así que eso te va ayudando a poder estirar un poquitito más. Es especial, ¿no? Sí, para mí es muy especial. De hecho, el club venía a hacerme una despedida a mí. Yo jugué las últimas ocho temporadas en París junto al Estad Francés y venían para despedirme acá para jugar contra los Pumas y cuando me cambié de bando, la verdad pensé que me iban a reprochar un poquitito, no, al revés. Estaban felices y me apoyaron un montón desde el Estad Francés y bueno, así que no va a ser un partido más. Para mí es un partido sumamente emotivo porque voy a jugar contra la mayoría de mis amigas. Creo que pasé los mejores ocho años de mi vida jugando en Estad Francés, en París, bueno, con todo, ¿no? Con lo que fue Pumas, con lo que fue todos los últimos ocho años de mi vida, con el nacimiento de mis hijas. Así que nada, creo que le voy a hacer un eterno agradecido a ese club. Bueno, y poder jugar ahora con ellos y que hayan venido ahora para pretemporada para ellos. Y encima tenemos la suerte de jugar acá en Buenos Aires, que hace tiempo que no jugamos. Así que bueno, va a ser, va a ser un buen partido. Me parece que la mística y que el espíritu que tiene el equipo sigue intacto y bueno, y eso es lo que tenemos que lograr, que pase lo que pase, el espíritu de este equipo nunca se toque. Creo que soy un agradecido al deporte en general. Creo que soy un agradecido al rugby de haber jugado este deporte porque creo que sobre todo los valores que me transmitió, me ha hecho mejor persona, me ha hecho más solidario. Creo que los valores fueron increíbles. Y después si tengo que elegir una persona, sin duda es mi mujer, a Gabriela, que bueno, no es fácil acompañarnos, estar, ocuparse de los chicos cuando nosotros viajamos tanto, así que bueno, también es la persona a la que le dedico. Muy buena noticia para los Pumas, que sigue a Rodrigo Roncero, fundamental para este Rugby Championship. ¿A qué edad? 35 años. 35 años. Cuesta, los golpes, este hombre se golpea muchísimo, se sienten más. Pero bueno, la familia la apoya, como contó, y va a seguir tres meses más en los Pumas. Es una suerte. Y bueno, tenemos la fecha de la urba, se juega la tercera del Top 14, vamos a ver cuáles van a ser los partidos que se van a jugar hoy a la tarde. La Plata va a enfrentar a San Luis, Casia, San Cirano, Berglana, Atlética, Lomas, Cuba, Los Tilos, Indúa, Atlético, Rosario. El partido de la fecha se va a jugar entre el SIC y Pucará y Alumni y Newman. Esos son los partidos. Vamos a ver qué pasa después con la tercera del Top 14. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Un placer. Muy amable. Adiós.